Vaya cucharita, cintura delgada de mis amores Vaya cucharita, cintura delgada de mis amores Dime hasta cuánto, dime hasta cuánto me harás padecer Dime hasta cuánto, dime hasta cuánto me harás padecer Y yo te he querido, yo te he amado, hasta el delirio Y yo te he querido, yo te he amado, hasta el delirio ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie te he querido, ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Nadie te amando Y me gané por tu culpa, me emborracho Samba por tu culpa, me amanezco Y negra por tu culpa, me emborracho Samba por tu culpa, me amanezco La chica de la gronda La chica de la gronda La chica de la gronda Venga todo el día, chicos Segundo día consecutivo Mañana te llegas El camino por este que nos abrimos Esta chica de la gronda Habiendo tantas hermosuras 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 Solitito en el mundo Y le cantamos Sausen, Sausen Préstame tu sombra Sausen, Sausen Préstame tu sombra Mientras, mientras En mi carne hay calma En mi carne hay calma Mientras, mientras En mi carne hay calma En mi carne hay calma